¿Qué tal, infolector? ¿Estás listo para descubrir el maravilloso mundo de la literatura en solo cinco minutos? ¡Pues vamos! Si te gusta este video, dale manito arriba y compártelo. Francisco de Quevedo nació en Madrid, España, el 14 de septiembre de 1580, de acuerdo a lo plasmado en su partida de bautismo de la parroquia de San Ginés. Era el segundo hijo de Pedro Gómez de Quevedo, caballero de la Orden de Santiago y de María de Santibáñez. Desde su nacimiento, presentó una serie de dificultades que marcarían su infancia. Sus pies estaban deformes, lo que le impedía caminar normalmente y sufría de una fuerte miopía. Esto lo llevó a una niñez solitaria y triste en la corte, rodeado de la alta sociedad, pues su familia ocupaba cargos importantes en palacio. A pesar de esto, Quevedo fue objeto de burlas y maltratos por parte de otros niños, por lo que se refugió en la lectura de manera compulsiva. La madre de Quevedo, María de Santibáñez, era una dama de la reina, mientras que su padre, Pedro Gómez de Quevedo, trabajaba como secretario de la hermana del rey Felipe II, María de Austria, y más tarde de la reina Ana de Austria, cuarta esposa del rey Felipe. Sin embargo, la vida de Quevedo se complicó aún más al quedarse huérfano de padre a los seis años, lo que lo obligó a depender de un pariente lejano llamado Agustín de Villanueva, quien se hizo su tutor. Por si fuera poco, a los 11 años perdió a su hermano Pedro, lo que aumentó su amargura y soledad. Por otra parte, Francisco de Quevedo fue un niño muy inteligente, razón por la cual ingresó al Colegio Imperial para estudiar lenguas clásicas. Posteriormente, entre 1596 y 1600, se instruyó sobre diversas materias en la Universidad de Alcalá, tales como francés, italiano, filosofía, física, matemáticas y teología. Sin embargo, a pesar de su formación, nunca se ordenó. Un dato bastante curioso es que en octubre de 1599, Quevedo no se presentó a recoger su título de bachiller, probablemente porque se encontraba viajando con Pedro Tellez Girón, futuro duque de Osuna, pero tampoco se olvidó por completo de él, ya que finalmente obtuvo su título en junio de 1600. Y como no queremos que a ti tampoco se te olvide por completo suscribirte a nuestro canal, es momento de recordártelo y de que actives la campanita de notificaciones para que sigas disfrutando de tan interesantes biografías. Pero no queremos distraerte más, así que continuemos con la vida de Quevedo. En el periodo entre 1601 y 1605, estudió en la Universidad de Valladolid. Durante su estancia allí, se difundieron los primeros poemas que escribió imitando o parodiando a Luis de Góngora, bajo el seudónimo de Miguel de Musa Ocinel. Góngora rápidamente reconoció la autoría de Quevedo y decidió atacarlo mediante una serie de poemas. Al parecer, Quevedo le respondió, aunque no hay certeza de que fuera él realmente, iniciando así una enemistad que duró hasta la muerte de Góngora. Esta rivalidad entre ambos poetas quedó registrada en algunos de sus versos. En 1613, Quevedo viajó con el duque de Osuna a Sicilia en calidad de secretario de Estado, donde estuvo inmiscuido en delicadas tramas diplomáticas entre las repúblicas italianas. A su regreso a España, en 1616, fue nombrado caballero de la Orden de Santiago. Sin embargo, fue acusado, a parecer falsamente, de participar en una conspiración en Venecia, lo que lo llevó a entrar en desgracia durante la caída del duque de Osuna en 1620. Fue arrestado y sentenciado al destierro en su propiedad llamada Torre de Juan Abad en Ciudad Real. A pesar de todo, Quevedo recuperó la confianza real con la llegada al poder del conde duque de Olivares, quien se convirtió en su protector y le otorgó el título honorífico de secretario real. No obstante, volvió a arriesgar su estatus político al oponerse a la elección de Santa Teresa como patrona de España y ponerse a favor de Santiago Apóstol, a pesar de las recomendaciones de Olivares, de que se mantuviera fuera del asunto. Como resultado, fue desterrado nuevamente en 1628, esta vez al convento de San Marcos de León. Con su espíritu de persistencia, y quizá por esa buena suerte que lo caracterizaba, Quevedo volvió a la corte y continuó con su actividad política, aunque su estatus había caído en desgracia debido a los problemas de corrupción en el entorno del conde duque de Olivares. En 1634, se casó con Esperanza de Mendoza, una viuda que era del agrado de la esposa de Olivares, pero la separación llegó pronto. Por desgracia, en 1639, fue encarcelado en el convento de San Marcos nuevamente bajo acusaciones confusas y oscuras, lo que hizo que el conde duque desconfiara de él. Allí, en una minúscula celda, Quevedo permaneció hasta 1643, cuando finalmente fue liberado. Lamentablemente, su salud estaba muy deteriorada y se retiró a su posesión en la torre de Juan Abad de manera permanente. Dos años más tarde, falleció. Bastante turbulenta la vida de este gran poeta del siglo de oro español, inigualable y sin duda irreemplazable en la historia de la literatura. Anímate a leer su obra en nuestro sitio web. Si te gustó esta información, escríbelo en comentarios. Y ya sabes, lo bueno se comparte. Así que invita a tus amigos a descubrir más curiosidades haciendo clic en compartir. Hasta un próximo video infolector.